Entonces aquí en este espacio, lo que estoy pensando, porque está muy expuesto todavía, ¿no? En la tarde, el invernadero ayer, ya vi que ya le da sombra a este espacio de la huerta, pero todo esto todavía está muy expuesto como al viento, a pleno rayo de sol y así, ¿no? Entonces, pues de mientras, en lo que crecen árboles y hay más cosas aquí y demás, voy a darle como una ayudita a la huerta y voy a meter unos carrizos aquí en las esquinas, o bueno, cada tanto, y les voy a meter malla gallinera, esa ya la voy a cortar como a la mitad y voy a circular toda, toda la huerta y en uno de estos pasillitos le voy a dejar así como la puertita, tal vez yo creo que en este, como para entrar y poder regar y hacer cosas como desde adentro y que afuera quede un poco así como cubierto tanto para que no se estén brincando aquí los perros y luego vienen animalillos en la noche, perros y otros animales, entonces igual como para que quede medio protegido aquí y luego arriba le voy a poner unos pedazos de malla sombra que me sobraron de acá, del rollo, este... y bueno, eso es lo que voy a hacer ahorita, a ver cómo queda. Voy a empezar con el área chiquita y ya que me traiga todas las plantas, que me traiga la regadera, todo ese show, pues igual ya está hecho semilla aquí directo y otra en semillero, pero pues también ya para empezar la huerta este año, todavía siento que estoy a tiempo y para sembrar también lo que quiero meter allá enfrente de sorgo y maíz y ese show, entonces pues bueno, vamos a empezar a ver cómo le hago con esta onda, a ver si hoy queda. Aquí empecé a cortar el carrizo para la estructura. Ya cortado empecé a clavar las estacas de la estructura. Seguí armando la estructura de carrizo. Ahora toca poner la malla gallinera. Puse la tilla de bambú abajo para reforzar la malla. Y así evitar que los animalitos la doblen. Toca poner la malla sombra para protegerlos. Futuros cultivos del sol. Aquí quedó el primer experimento, la primera parte del experimento, a ver qué tal. Ahorita hice una prueba y sí escurre el agua. Ay, es que le eché mis aguas grises y quedó lleno de basurita. Pero bueno, sí escurre el agua hacia abajo, entonces, o sea, sí podría regar la huerta desde arriba. Punto número uno. La otra onda es para trasplantar y así, a ver cómo le voy a hacer. Este, porque esto igual y podría recorrerlo y meter las plántulas o así. Este, y bueno, acá quedó la malla que está la intención. Si es que quede así, voy a probar primero con este pedacito así a ver qué tal. Este, igual para trasplantar o así. Lo que también estaba pensando es en estas de acá nada más meterles la malla así y meterles malla sombra así a un lado. Nada más. A todas. Pero bueno, vamos a ver. Voy a ver con esta qué pedo. Ahorita ya voy a ir por las plantas del invernadero. Pues ya está chido porque aquí es otro espacio de trabajo también donde puedo trabajar con sombrita y así está agradable. ¿Qué honduras? Pues oigan, ya quedó el experimento de la huerta circular por fin. Le puse aquí como esta malla, abajo estas latillas con mecatito así como para amarrar y evitar que animales se metan. Obviamente pueden escarbar o así y no queda súper al ras ni enterrado, pero pues al menos, no sé, o sea, perros u otro tipo de animales espero que sí, como más grandes, pues les sea más difícil entrar. Ya tiene varios, yo creo que dos, cinco semanas, o sea, de que puse estas mallas sombras nada más que me faltaba. Voy a poner bien la malla de este último espacio y el mecate y así y cerrarle con malla acá. De hecho, esto todavía me falta, lo iba a hacer hoy, pero afortunadamente hoy llovió bien chido y pues está lleno de estas hormiguitas. Aquí está como su hormiguero, entonces me estaban mordiendo, así es que desisto. Pero bueno, eso ya nada más lo enrollo chido aquí, ya lo fijo y pues ya queda, al menos ahorita ya los perros ya no se meten. Entonces ya acá no sé qué onda, o sea, según yo tenía mucho mantillo y ya se perdió, pero le voy a poner más mantillo y ya voy a echar semilla en esta semana, yo creo. Bueno, ojalá que ya se venga la época de lluvias para que se riegue solo este espacio. Pero pues bueno, así quedó ya la huerta circular, este primer experimento. Siento que la malla sombra sí me va a ayudar como a pues tener más sombreado aquí el espacio, proteger un poco también como del aire y todo eso. Bueno, entonces pues a ver, a ver qué tal va. En el invernadero ya eché, ahorita está cerrado, pero pues ya tengo aquí todos los semilleros, con todas las semillillas del huerto y así. Entonces a ver, ojalá salga ahí algunas cosas o bueno todo. Y aparte voy a echar semilla directo acá, a ver qué tal funciona cada una, ¿no? Y pues bueno, o sea, este suelo hay otro video en donde ya les enseñé cómo ya está trabajado. Ya tiene creo que dos años que lo empecé. Entonces ya sí se ve bien diferente el tipo de tierra de esto, ¿no? Ahí se puede ver. Entonces a ver qué tal funciona sembrar aquí directo o en el sustrato que utilicé para allá. Pero bueno, ya cuando vaya a sembrar acá o así, igual hago otro video o un short o algo así. Pero, pues bueno, ahí quedó. A ver qué tal ahora que eché la semilla.